Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una entrega del canal. Soy Guayabera y esto es Eurotrack Simulator 2. Pues nada chicos, después de la ruta de ayer, pues nos ha dado un error el juego, con lo cual no nos han ingresado los beneficios. Si nos ha contado el viaje, para los logros de Steam. Y hemos tenido que quitar la mayoría de los motos que teníamos. Así que vamos a hacer una ruta un poco más corta, un poco más corta, que aún así son 10 horas de viaje. Desde otra ciudad de Rusia, o sea, desde la misma ciudad de Rusia, perdón. Vamos a buscar otro destino, y luego desde ahí intentaremos bajar a Kaliningrado. Vamos a ir por este otro lado. Para posteriormente hacer otra ruta de las que tenemos que hacer para completar el reto de Steam. Recordar que son 5 entregas a Ciudades Rusas, todas desde Kaliningrado. Lo bueno que tienen estos retos es que no te penalizan. Me refiero que los puedes hacer salteados, que no tienes que hacerlos todos seguidos. Así que también nos puede venir bien hacer alguna ruta un poco más corta de cara al tema de cansancios y demás. Y que los vídeos no sean tan largos ni tan repetitivos por intentar conseguir un reto que no es tan importante. Después del mosquedo de ayer, pues lo que me hacía falta hoy es empezar la grabación y ver que me falla. Que no podía continuar, ya estaba otra vez fumando en pipa pensando en que habíamos perdido otra vez todo el progreso y que no íbamos a poder recuperar ninguna partida. Bueno, pues hemos conseguido recuperar, pero lo único es eso, que nos han mandado al al garaje y sin hacernos efectivo el ingreso de ayer. Pero bueno, cosas que pasan. Y cuando estamos toqueteando cosas, pues suele ser más habitual esto que otra cosa. Bueno, vamos un poquito rápido, vamos a bajar la velocidad, vamos a ponernos a una velocidad normal. Es decir, una velocidad en la que no nos tengan que multar por exceso. Y bueno, a ver si la ruta de hoy sale mejor que la de ayer. Evitamos multas y conseguimos hacer una entrega sin sin daños en el camión. Como veis, esto nos va a obligar a descansar. Nos quedan 8 horas 52 para el descanso. La entrega sería 9 horas 4 minutos. Sí, he reparado el camión. Han venido a ser unos 10.000 euros de gastos. He tenido que cambiar las ruedas que estaban ya bastante gastaditas. He reparado la cabina y el chasis que estaban tocados después de lo de ayer. Es lo habitual. Si no cuidas tu camión pues más probabilidades de sufrir accidentes. con un poco de suerte podré grabar algún episodio extra esta Semana Santa que empieza hoy jueves. A ver si me da tiempo a grabar algún otro episodio. me gustaría lanzar también un pequeño directo para hacer pruebas lo que no sé si voy a poder. No sé si voy a poder ni si voy a tener los medios disponibles o sea los medios necesarios para que esto sea suficiente. si consigo lanzar el director será por truckers por si quiero unir a alguien más al convoy o a la ruta o como lo queráis llamar y no sé ni igual hacemos algo por Suecia así termino y de Suecia saltar a Dinamarca no sé no sé qué hacer si alguno está interesado pues que me deje si no soy mañana que me deje un comentario a ver si podemos lanzar alguna alguna cosita interesante un comentario un comentario Voy a intentar también empezar a poner algunos colores que sean propios en los camiones. Ya que no consigo, de momento, preparar ningún mod ni nada. A ver si con alguno de los camiones, igual con algún otro modelo, no con el que llevo, consigo una pintura característica y con eso, pues... No sé, la verdad que le estoy dando muchas vueltas a todo para intentar hacer algo interesante. Me crispa mucho el no conseguir lo que intento con los mods. Que seguramente haya sido eso lo que me ha echado a perder la partida. Nada mal que he podido recuperar, aunque perdiendo el importe de la entrega, que he podido recuperar algo. Si no, bueno, hubiese sido fácil también. Coges el... Me hubiese ido para atrás y con la cámara cero voy hasta... Con la cámara cero hubiese ido hasta Luga y ya está. Tampoco es mayor problema. Por lo menos sé que tengo dos de las cinco rutas hechas. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Tenía que haberme ido un poco más largo antes de girar. Bueno. Pues nada, ya hemos hecho el día. ¡Epa! ¿Ya se ingresó? No entiendo nada. ¿Habéis visto que hay ingresado algún conductor? A ver si me sumo ahora el importe del puerto anterior. Prestándole los gastos de... De la reparación. No sé, lo veré luego cuando esté preparando el vídeo para subirlo. Y comprobaremos qué es lo que ha pasado porque de verdad que no entiendo nada. Vale, he tenido que quitar todos los mods menos... Bueno, el único que he dejado ha sido el de las empresas reales europeas, bueno, españolas. Y el de las gasolineras europeas. Todos los demás los he quitado. Precisamente por eso, porque me estaban dando errores. Bueno, no... Es que no lo sé, no lo sé. Ya sabéis que soy un poco zote con el tema de la informática. Intento hacer cosas que no sé. Y he podido tocar algo que no debería. Y ahora me hace esa suma. No lo sé, no lo sé. Pero bueno. Y ahora voy despacio. Vamos a dejar que no pase este. Y aceleramos un poquito para ponernos a velocidad indicada. Ese ingreso nos viene muy bien. Tengo que comprobar los niveles de los conductores de hoy, porque ayer sí los miré. A ver si conseguimos mejor algo. Pero bueno, al principio lo veo todo muy complicado. Lo veo todo muy complicado. Me sorprende cuando una persona empieza a toquetear todo Y consigue que funcione Y no le den problemas Y tocan sitios críticos y no pasa nada Y encima mejora Y ves cosas chulas Y tú estás aquí haciendo paso a paso Como te lo dicen todos los tutoriales Haciendo seguimiento de todo Apuntándolo todo para no meter la pata Ver donde tocas, donde no tocas Y no consigues que te salga nada bien Venga vamos que nos acercamos a la A conseguir el siguiente Garaje Cada día está más cerca al siguiente Garaje Los siguientes Cinco camiones A ver si poco a poco conseguimos crecer Ya de una forma Importante para Tener unos ingresos aceptables Y hacer las inversiones adecuadas También se ha dicho que me encantaría Poder descubrir todo lo de Rusia No dejar Pequeñas zonas ahí sin marcar Ya que tenemos todos los garajes Del país Y eso sería Importante Y poco a poco ir liquidando Eso Todos los espacios o grises Que tengamos en En carretera De los países que tengamos Totalmente descubiertos No totalmente descubiertos Perdón Que tengamos todos los garajes de un país Entonces en este caso Pues tenemos todos los garajes de Rusia Pues me encantaría Tener totalmente descubierto Rusia Que me parece que solamente voy a tener una opción de hacerlo Una vez que termine las cinco entregas Si no veo Una solución Me voy de largo Otra vez con la velocidad Me refiero Que si no consigo Con las tres entregas Que me faltan Para completar Las entregas de Rusia Descubrir todo Me tocará darme un pasito Con el camión yo solo Sin grabar Y Liquidar todas esas zonas Que están en gris No tiene que ser No tiene que ser mucho Pero bueno Suficiente como para Tener que hacer ese pequeño esfuerzo Y ya una vez que tengamos todo descubierto Pues a por otra zona Otro país No va a ser Lusiemburgo Que ya lo tenemos descubierto Solamente habría un garaje Bueno Podríamos hacer Pero creo que es más interesante Hacerlo en otro país Que no Que no tengamos descubierto Y que nos pueda generar Unos ingresos mayores Pues estoy pensando En Finlandia O en Noruega O en Suecia Que son Países Que pagan Bastante bien Los envíos Y podría ser interesante Generar O conseguir ahí Los distintos Garajes Para Seguir Mejorando O Quedarme por Esta zona de aquí Y los países Limitrofes Con Rusia Hacer ahí El esfuerzo De ir localizando O Bueno Localizando El esfuerzo De ir comprando Esos garajes Para mejorar Por la zona Y bueno Poco a poco No voy a volerme Loco Hasta que no termine El reto de Steam Por lo que os he dicho Porque quiero descubrir Todo lo que Todas las carreteras De Rusia De hecho En cuanto Terminemos El episodio De hoy Voy a ver Cuanto nos queda Y mirar Las rutas Posibles Para Para completar Lo que falta Bueno Nos quedan Cinco horitas Hay que ir frenando Que aquí Está el tren Suena Suena bastante real No es como Los trenes De Estados Unidos Que son infinitos Vamos Hombre Hay las luces Por qué Claro Si entran En un garaje Que desastre Siempre se me olvida Que cuando entras En los Garajes Te apagan Las luces Los garajes No Perdón En los talleres Bueno Nada La vida Es así Un cúmulo De Infracciones Bueno Sin querer Le hemos recortado Bastante Al Envío Así que Con un poco De suerte Pues ni descansamos En este episodio Y simplemente Con la entrega Cumplimos Los objetivos A ver Si no Cometo Errores Y No reviento El camión No sé si ha habido Alguna noticia Nueva De SCS Si he visto Que van a sacar Unos nuevos Remolques Que me ha parecido Chulo El que he visto No sé si es Porta Contenedores Pero vamos Lo que he visto Me ha gustado Es que no he visto Nada más También está El tema De los camiones Eléctricos Que en principio Venían con la 1,50 No sé nada De la 1,50 No sé nada De los camiones Eléctricos No sé nada De Grecia Y me puede La ansia Me puede La ansia Porque tengo ganas De que haya Grecia Pero a su vez Quiero tener Más mapa Descubierto Y Es complicado Porque cada vez Que entra Un DLC Nuevo La verdad Que el mapa Descubierto No es que Descienda Drásticamente Pero sí El bajón Que pega El porcentaje Es importante Y Grecia Notí Que es un DLC Muy grande Pero Entiendo Que Un 10 Un 12 Así que Otra vez Con policía Aquí Pues nada Vamos para allá Pues eso Que descenderá Un 10 Un 12 Por ciento El mapa Bueno Un 15 Y si encima Tenemos poco Si le quitamos Un 15 Por ciento Nos quedamos En Nada Bueno Como veis Este recorrido Lo tenemos Hecho Toda la zona Gris Que está Alrededor Es lo que Me fastidia Que estemos Haciendo Recorridos De ida y vuelta Por sitio Sin Descubrir Zonas Mucho Más Importantes Pero Bueno Hoy me va Un poquito Mal el juego Empezamos Otra Rotonda Reducimos Un poco Porque ahora Si tenemos Delante Un coche No lo habíamos Puesto Vale Era de 90 La velocidad Porque me lo he puesto 80 Bueno Continuamos De frente Vamos a Levantar Un poquito Que aquí Se pondrá A 70 Aproximadamente Es una zona De cruces Entradas Y salidas Y aquí Tiene que haber Un concesionario De alguna marca No vamos a entrar Pero De que es el concesionario De 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 No he visto No he visto El concesionario De que era Bueno A ver si esto es nuevo Parece que desde aquí Si puede serlo Veis Ese cachito De rotonda Ahora hasta que no entre Por ahí Viniendo desde el otro camino No lo voy a poder librar O sea Pintar Y eso es un porcentaje Que no será gran cosa Pero si Fastidia A la hora De conseguir Los logros No lo voy a tener Ah, por lo menos me ha funcionado el botón de las ráfagas Porque cuando tuve que formatear el ordenador Perdí, a ver, perdí entre comillas Mantenía los perfiles Pero se perdió la configuración del volante Entonces volví a configurarlo Y como más o menos pongo parecido siempre No he habido problemas Pero tenía alguna cosa sin configurar Y bueno, pues me la ha cogido bien Así que Esperemos que sin problemas Tenemos un camión delante Y me da la sensación de que no vamos a llegar a Adelantarlo Porque algo pasará y nos hará frenar Esta zona de descanso Tendremos que Pintarla en el siguiente viaje Que pasemos por aquí Ok Me ha frenado en seco, menos mal que se me ha iluminado la mente con la luz y digo, ostras, que este frena. Por eso no me la llevo puesto. Vale, se va por la derecha. Uy, como que guaaaaa. No. Tienes que aguantar. ¿Cuánto nos queda? Una hora de 33. Venga, vamos a seguir. Vamos a seguir, a ver si liquidamos todo esto. Que ya no es mucho, nos quedan 45 minutos escasos de trayecto. Podemos con esto y más. Venga. Y luego ya descansamos en la ciudad de destino. Tengo que mirar cómo está el tema también de los camiones. Tenemos que aguantar media hora de viaje, va. Vamos a poner las largas. Solo por entretenernos un poquito. Quitamos las largas que viene un coche. La police ahí. Volvemos a encender las largas. Uy, uy, uy. Ese agotamiento. Vamos a ir frenando. Vamos a ir frenando. Vamos a ir frenando. Vamos a ir frenando un poco más. Pues, hombre, hemos descubierto una zona nueva que no conocíamos. Perfecto. Nos viene muy bien. Y seguimos ese camioncillo. Ahí se ha metido por aquí. Vale, estaba flipando. Digo, por aquí no caben dos coches. Esto es una central eléctrica, ¿no? Qué guapo. No había visto yo esto. Bueno, pues sí, sí. Nos vamos acercando al final. Pues nada, chicos. Esto ha sido todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Hasta luego.